El intercambio de conocimiento dentro de la comunidad GeneXus es mucho más importante quizás que en otras comunidades porque justamente el desarrollo se basa en conocimiento. Así que eso es una pieza fundamental que nosotros vemos dentro de la comunidad. De alguna forma a nivel técnico, por ejemplo, estamos ofreciendo todo nuestro material de curso, todo lo que quieras aprender de GeneXus está libre, disponible en YouTube y en nuestra plataforma para que tú puedas aprender específicamente a la comunidad de desarrolladores. Ahora le estamos dando atención a través de Stack Overflow, tratando de responder preguntas en ese sitio que es globalmente conocido por todo el mundo desarrollador, sea GeneXus o no. Así que GeneXus está siendo más conocido entre todos los desarrolladores y de esta forma le da más fortaleza a toda la comunidad. Con respecto a la categoría de low-code, nosotros vemos lo siguiente. Muchas herramientas del mundo quieren estar en estas categorías y GeneXus está entre las mejores. Está en las top 10 siempre para los distintos analistas. Los analistas evalúan las herramientas de low-code y arman cuadrantes, arman rankings de estas herramientas. Describen estas herramientas a sus usuarios, que son los tomadores de decisiones en las empresas. Y estos entonces tienen información útil a la hora de saber elegir una de estas herramientas de low-code. GeneXus particularmente rankea muy bien y es evaluado en forma muy positiva por todos estos analistas. Tal podemos decir que rankeamos entre las principales en cada uno de ellos. Las grandes empresas están eligiendo GeneXus porque con esta herramienta ellos construyen soluciones de misión crítica. O sea, soluciones que ellos usan internamente y a partir de las cuales se toman decisiones críticas. Son soluciones que tienen que vivir 7x24, tienen que ser observables, tienen que ser escalables, tienen que ser mantenibles en el tiempo, tienen que cumplir aspectos de seguridad y de privacidad de sus usuarios. Mirenc utvecklos. Mirenc utvecklos. Mirenc réel Workman Com specialist. S S Mo .